Le ha agradecido, obviamente, creo que ha terminado a lo más alto, más alto no es posible terminar, ha tenido, como ya he dicho, huevos para acabar, está muy contento, ha sido, es una leyenda de este club, y obviamente creo que todos los madridistas lo agradecen por lo que ha hecho, no solo a nivel de juego, la actitud, la seriedad, la profesionalidad, nunca ha fallado un día Toni Kroos en estos 10 años que ha jugado para Real Madrid. Le he dicho, esperamos, si tú cambias idea estamos aquí.